A menos de una semana del deceso de un adulto mayor de 77 años, se conoció que el resultado de la muestra para COVID-19 salió positiva. Así lo anunció Óscar Osorio Ríos, alcalde de González, sur del Cesar, donde residía el hombre a la tercera edad, quien además padecía de cáncer de próstata. El día de hoy no son buenas noticias. Es un día que uno quisiera no dar esta clase de noticias. Quiero informarle a toda la gente de mi municipio que el día jueves 14 de mayo ingresa un paciente al Hospital San Juan Crisoto. Un paciente de 77 años, un paciente con un cáncer terminal, con metástasis, un paciente que falleció a las 10 y 30 pm. El médico de turno indagó a la familia, a la enfermera privada que tenía, qué síntomas tenía el paciente. La enfermera le informa que tenía dificultades para respirar, que el paciente tenía expectoraciones, muchas dificultades. Automáticamente el médico lo da como un paciente para hacer la prueba para COVID. Ingresan y le hacen la prueba para COVID con autorización de la familia. Efectivamente, se activa la Secretaría de Salud, activa el protocolo que se utiliza en estas ocasiones. Se llamó, se activó todo este protocolo. El paciente, como lo dice, se informó a la familia, se tomó todos los mecanismos necesarios y el mismo paciente fue enterrado el mismo día. El día, ya el viernes, se enterró alrededor de las 3 y 30 de la mañana, con los protocolos necesarios para su entierro. Identificamos las familias, como lo indica el protocolo, los familiares más allegados, las personas que están en el municipio, a pesar que era un paciente que estaba solo con la enfermera, que no salía de su vivienda, que permanecía allá, pero pudimos identificar que recibía una que otra visita. En el día de hoy, recibimos la lamentable noticia por parte de la Secretaría de Salud Departamental, que este paciente de 77 años fue positivo para COVID. Una lamentable noticia para mi municipio, para nosotros como administración. Hicimos todos los esfuerzos posibles para que este virus no llegara a nuestro municipio, que quisimos tener nuestro municipio como esa burbuja, una burbuja aislada de este virus, pero sabíamos que esto iba a ser imposible, que a pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho, no únicamente de la administración, sino de toda la comunidad, para que esto no sucediera, hoy doy a conocer el primer caso positivo en nuestro municipio de COVID. Quiero decirle a toda la gente de mi municipio que tengamos calma, que nos tranquilicemos. Las autoridades locales realizaron el cerco epidemiológico y los familiares del sector genario, quienes entraron en aislamiento y les realizaron las pruebas de coronavirus. Que ya activamos todos los protocolos, que ya identificamos los familiares que tuvieron contacto, que vamos a hacer las respectivas pruebas necesarias para eso, pero que tengamos tranquilidad. Pero así como les pido tranquilidad, también les pido que nos cuidemos, que nos sigamos cuidando. Que realmente entremos en razón y que esto no es un juego, que todo lo que yo hago, que todo lo que el gobierno nacional determina es para proteger a la gente, a sus familias. Que una vez más estemos unidos, pero unidos en la protección de nuestras familias, que me permitan a mí cuidarlos, como lo he venido haciendo. Pero vamos a seguir activando las medidas de protección. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar. Arreglos florales. Servicio de transporte en modernas carrozas. Y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572. O comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319. 300-338-1300. Funeraria del Valle. Servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.